hola amigos qué tal cómo va cómo van ustedes todo bien si ustedes también yo que me alegro yo me alegro si ustedes también comenten amigos dejen su like suscríbanse al canal vamos a jugar el pez 14 el pro evolution 2014 vamos a jugar un partido un amistoso ya está todo configurado me va a fijar lo el disparo el botón de disparo en opciones creo que el ajuste de datos personales datos 1 configuración de los botones semi asistido cambiar cursos tipo 1 ayuda en los pases tipo de disparo básico a ver tipo de disparo quiero ver no no puede entrar a ver opciones del sistema son de pantalla velocidad de los partidos está bien sonido está bien dato 1 datos personales 1 configuración de los botones a ver cambiar cursos el nombre del jugador ayuda de los pases tipo de paso profundidad básico avanzado básico básico avanzar manual no vamos a dejarlo en básico tipo de disparo guía semia entrada automática semiautomático asistido asistido le vamos a poner controles de compañeros listo perfecto vamos al juego vamos a poner un partido partido amistoso vamos a poner de equipos selecciones nacionales uefa champions league europa league libertadores vamos un olivaубa league vamos a poner del jugo vital de la europa league de la europa league de la europa league vamos a poner el liga Saint Germain, contra la liga, otro equipo de europeos, contra el Bayern Leverkusen, ahí está creo que el Pocho Lavesi, vamos a jugar de azul, o de blanco, a ver, de blanco, de rojo, el blanco me gusta, contra el negro, vamos a empezar el partido, los gráficos están al máximo, amigos, están en HD, tengo una GeForce 1050 Ti, de 4 GB de video, una GTX, ahí está la presentación de la UEFA Europa League, con los jugadores de los equipos, ahí está, no me acuerdo como se llamaba, no juega más, ahí está Cavani, bueno, vamos a apretar Start, está Zlatan, me parece, creo que se la pasó Zlatan, vamos a ir con Zlatan, a ver si podemos hacer un dribbling, me la bajaron Zlatan, así que me falta, voy a dar un pase, cuídense en la cuarentena, amigos, esto falta poco para que esto termine, falta como una semana, un mes, más o menos, para que esta cuarentena termine, el coronavirus, cuídense, usen tapabocas, usen alcohol, bañense, traten de mantener la pieza limpia, el comedor, la cocina limpia, yo les voy a ofrecer partidos para que ustedes se diviertan, así como lo pueden ver en ESPN o en Fox Sports, yo les voy a ofrecer partidos amistosos también, en mi canal, así le pegué con el pocho a la Bessie, fue bueno, también lo tengo a Cavani, creo que está de 10 o de 7, al jugador que les decía que no juega más, ya les voy a decir cuál es, es este, el mediocampista, oh, me la puso Castro, de tiro libre, este es el jugador, este hago mota, ah, 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 me gusta el PES, más que el FIFA, amigos, por eso subo el FIFA, subo el PES, porque me gusta más, me parece el mejor juego, aunque el FIFA está buenísimo, yo lo tengo, tengo el FIFA 17 en la Playstation 4, pero no tengo la capturadora para poder subir la Playstation 4, me metieron otro gol, no tengo la capturadora para subir la Playstation 4, no tengo la capturadora para subir la Playstation 4, no tengo la capturadora para subir la Playstation 4, no tengo la capturadora para subir la Playstation 4, no tengo la capturadora para subir la Playstation 4, Un buen equipo Tiene buenos jugadores Está obvio Ahí se la pongo con Cavani Casi Yo juego bien A este juego Pero me cuesta jugarle No sé por qué Suscríbanse amigos No sean mala onda Por favor No sean mala leche Suscríbanse al canal No sé por favor No sé por favor Ya termino el primer tiempo Falta poco amigos Falta poco Vamos con Cavani No pasó nada No pasó nada Le voy a tirar un centro a Zlatan Ahora tiene el pocho a la Bessi A ver si podemos hacer una buena jugada Me la sacó Me la sacó Este Maxwell es bueno Era bueno No juega más Bueno Matimos un gol con el Atal Buenísimo Estuvo bueno Estuvo bueno en la jugada Muy bueno en el centro Muy bueno en el centro de Maxwell Muy bueno el gol de Zlatan Bueno vamos a seguir el partido Bueno vamos a seguir el partido ¡Gracias! quise pegarle de lejos con Zlatan a ver si se la podía poner pero estaba bien parado el arquero termina el problema del tiempo vamos a cambiar a algún jugador debe estar alguno cansado está Thiago Motta, está cansado vamos a poner a Javiot Menes vamos a poner a Pastore Berratti anda bien Pabani de Zlatan, la mamá por Menes y el Pocho Labessi también está cansado por Lucas Moura la defensa está en Maxwell, está cansado por Yalet bueno ya está, vamos a comenzar el segundo tiempo amigos suscríbanse no salma la onda la defensa no sale pues aquí que no sale Vamos con Lucas Moura Le pegamos a ti, a ver si le podemos pegar Uh, estuvo bueno, estuvo cerca, a ver, pasó cerca del palo Venece, es medio lento porque se ve que no tiene mucha velocidad Vamos con Lucas Moura, vamos a tirar un centro Gracias la dificultad esta es normal amigos lo metino en otro gol y uno en otro gol Quedó en el palo Ya termina el partido amigos Suscríbanse, no sean mala onda Denle like, dejen su like, comenten también Comenten algún comentario Digan algo Pregunten lo que ustedes quieran Díganme que juego quieren que suba O que juego les gusta Que juego quieren que comenten Yo lo subo Vamos con Pastore a ver si puedo hacer un gol ¡Gracias! 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 Bueno, terminó el partido amigos Nos vemos Cuídense ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!